Congresistas, yo voy a pedirles por favor que evitemos... Señor Presidente, ¿usted pone orden a ese animal? Vamos a suspender la sesión por breves minutos. En esas imágenes, Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización, se acercó al congresista Daniela Bugataz a calmarlo, porque él fue el que le dice payaso y le dice animal a Mauricio Mulder. Y como ha podido haber aluina, Mauricio Mulder prácticamente lo pechó y eso originó que la sesión tenga que ser suspendida por algunos minutos por este incidente con esas palabras. Y estos congresistas que siempre en realidad se enfrentan en comisión o en el pleno del Congreso. ¿Qué dijo el perito Winston aquí de Saavedra? Vamos a escucharlo. Lo que nos está diciendo el señor Aquige, saludándolo al señor Aquige, es que no han hecho ninguna prueba referida a la antigüedad de la firma. No aclaró si él trabajó con fotocopias o con originales, porque si la explicación que nos ha dado, o disculpe... Señor Presidente, ¿sabe que ya me está cansando este payaso? Si lo puede poner en orden, por favor. A ver, ya... A ver, congresistas, yo voy a pedirles, por favor, que evitemos... Señor Presidente, ¿usted pone orden a ese animal? Vamos a suspender la sesión por breves minutos. O qué es, pero si antes... Muy bien, Jimmy, hemos repetido este altercado, no es la primera vez, ¿verdad? Se realiza. Pero sí, bueno, llama la atención el nivel con el que se dirige el uno al otro. Ahora sí vamos con estas declaraciones o esta intervención del perito que habías anunciado. Correcto. En el caso de la pericia realizada por mi persona, concluye categóricamente de que ambos grupos gráficos que ya he definido, ¿no?, corresponden a una misma persona. Pero quisiera agregar un pequeñísimo detalle en este tema, ¿no? Mientras que este asunto no sea judicializado, ¿no?, mi pericia tiene categoría de pericia de parte, ¿no? Estoy a disposición en el momento de...